Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la clase de Ciencias Naturales del noveno grado. Espero se encuentren bien tomando en cuenta las medidas de higiene y limpieza para cuidar su salud. Y por supuesto te queremos estudiando en casa. Mi nombre es Vivian Lorena Alvarado, trabajo en el Centro de Educación Básica CERQUIN de la Aldea de las Moras, municipio de Piraera, departamento de Lempira. El día de hoy vamos a compartir un tema muy importante con ustedes que es el movimiento oscilatorio. ¿Qué queremos lograr al final de la sesión? Vamos a identificar lo que son las fórmulas del péndulo simple y las vamos a aplicar en algunos ejercicios prácticos. Antes de todo, vamos a observar la siguiente imagen. Muy bien. ¿Qué observan en la imagen? Reloj, muy bien. Corazón, muy bien. ¿Qué más? Un columpio, muy bien. ¿Qué tienen en común las imágenes? Un péndulo, perfecto. ¿A qué tipo de movimiento? ¿Se refieren las imágenes? Al movimiento oscilatorio, perfecto. Bueno, vamos a resolver ejercicios de péndulo simple y vamos a utilizar una serie de ecuaciones. Antes de todo, es bueno que nos aprendamos las fórmulas o las saquemos en una tarjeta aparte para que se nos facilite desarrollar los ejercicios. Tenemos la primera fórmula, que es la aceleración es igual a la gravedad entre el tiempo por la distancia. Vamos a ver qué representa cada una de las siguientes variables. La A es la aceleración, la X es la distancia del péndulo a la posición de equilibrio, la L es la longitud del péndulo y la Z es la aceleración debido a la gravedad en la tierra. Y sabemos que la gravedad de la tierra es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Tenemos la siguiente fórmula, que es el periodo, que se representa con la letra T mayúscula, es igual a 2pi, tenemos un radical, y la longitud entre la gravedad. La T es el periodo, la L es la longitud del péndulo, la gravedad es la aceleración debido a la gravedad y el número pi que representa 3.14159. Vamos a ver los elementos del movimiento oscilatorio, lo que es la oscilación, la amplitud, el periodo y la frecuencia. La amplitud está representada con la letra A mayúscula, la unidad de medida es el metro. El periodo se representa con la letra T mayúscula y tenemos que la unidad de medida son los segundos. La frecuencia está representada con la letra F y su unidad de medida son los hertz. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Espero de que ustedes hayan memorizado la fórmula y reconozcan cada letra para que se nos facilite mejor desarrollar los ejercicios. Un péndulo simple se encuentra sujeto al techo de una casa en la tierra con una cuerda ligera de longitud de 1.45 metros. Tenemos las siguientes interrogantes. ¿Cuál será su periodo de oscilación? ¿Cuál será su nuevo periodo si se trasladara a la luna que tiene una aceleración de la gravedad de 1.62 metros sobre segundo cuadrado? ¿Cambiará su periodo en la tierra si la cuerda se acortara a un metro de longitud? Para contestar la primera pregunta vamos a usar la fórmula del periodo. que es igual a 2pi. Ahí tenemos el radical L entre la gravedad. 2pi y vamos a colocar los datos. Tenemos que la longitud era 1.45 metros y la gravedad de la luna que es 1.62 metros sobre segundo cuadrado. Insertamos los datos en la calculadora y vamos a tener un resultado de 2.42 segundos. Para el inciso B usamos la misma ecuación solo que ahora vamos a utilizar la aceleración de la gravedad de la luna. Vamos a ver, usando siempre la fórmula del periodo, vamos a decir 2pi, vamos a abrir lo que es el radical, 1.45 metros entre 1.62 metros sobre segundo cuadrado y nos va a dar lo que es 5.94 segundos. Vamos a continuar con el inciso C. Usamos siempre la misma ecuación pero ahora nos dice que la longitud del péndulo es 1 metro y la gravedad no es de la luna sino de la tierra que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Si el resultado es diferente al inciso A, entonces el periodo del péndulo habrá cambiado. Tenemos ahí, colocamos los datos, siempre con la fórmula del periodo, 2pi y tenemos que la longitud era 1 metro y la gravedad de la tierra es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Insertamos los datos en la calculadora y nos va a dar un resultado de 2.0 segundos. Observamos que el periodo es menor que en A. Esto significa que se mueve más rápido cuando su longitud es menor. Bueno, vemos que para desarrollar un ejercicio de péndulo simple es muy sencillo, solo tenemos que fijarnos en los datos que nos piden y aplicar la fórmula correcta. Ahí tenemos algunos ejemplos, algunas imágenes de péndulo simple que se usan diariamente. Tenemos lo que es el reloj, un columpio y también ahí tenemos lo que es un péndulo. Y también hay otros ejemplos como las campanas de la iglesia, cuando usamos una cadena, recordamos que eso se da en forma de va y ven. Bueno, espero que el día de hoy hayan aprendido mucho sobre lo que es el movimiento oscilatorio. Vamos a terminar con una tarea. En la Tierra dice un péndulo simple tiene un periodo de oscilación de 2.5 segundos. ¿Cuál será su periodo si este péndulo es llevado a Marte, donde el valor de la aceleración de la gravedad es de 3.71 metros sobre segundo cuadrado? Recordar que para desarrollar esta tarea lo que tenemos que aplicar son las fórmulas. Y espero hayan comprendido el tema y por supuesto te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.